Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿qué crees que pueda suponer eso de que el Frente Polisario rompa las relaciones con el Gobierno de España? Bueno, pues en principio, una vez más, la muestra de desconfianza que todo el mundo tiene hacia nosotros con un presidente como Pedro Sánchez a la cabeza. El Frente Polisario rompe las relaciones con España, Argelia decide mantener los precios del gas a todos los países, a todos sus clientes, excepto a España, e incluso está incumpliendo con sus propios socios políticos, como bien pudimos ver la semana pasada, que no han apoyado la visita o la decisión tomada por Sánchez con respecto al Sáhara Occidental. O sea, lo que está sucediendo en realidad es que Sánchez no cumple con nadie y, lógicamente, con alguien que no cumple, pues no se puede ir a ningún lado, es evidente. Está claro, Javier, pero no podemos olvidar que el Frente Polisario, a fin de cuentas, es un grupo terrorista que asesinó y secuestró de españoles, que ametralló pesqueros españoles y te hablo de los años 70 y los 80, incluso. Es decir, el hecho de que los saharauis no tengan otra estructura representativa es una pena, pobre pueblo saharaui, pero es que el único que se ha convertido en ese interlocutor es este grupo terrorista, que es el Frente Polisario. Entonces, que un grupo terrorista rompa relaciones con un Estado, ¿puede intuirse que es algún tipo de amenaza? Pues podríamos intuir que sí. De todas formas, recordemos que también tuvimos a Gali hace unos meses aquí. Se le admitió de la forma que se hizo. Entonces, lo que está claro es que las cosas mal hechas mal acaban. Cuando mal empiezan, mal acaban. Entonces, ya podemos ver que puede pasar cualquier cosa. Lo que está claro es que Sánchez nos ha puesto a nosotros, no solo a los saharauis, sino también a los españoles, a los pies de los caballos, y en una situación, la verdad, bastante lamentable. Acabas de poner un vídeo en el que Sánchez garantizaba la integridad de Ceuta y Melilla como pertenecientes al Estado español, como es lógico y como ha sido así siempre. Pero, claro, no nos podemos fiar de la palabra de una persona que un día dice una cosa y en la otra la contraria. Hoy mismo hemos publicado, además, que curiosamente, porque nos hemos ido a mirar, si recuerdas, en el año 2019 hubo dos elecciones generales en España, las de abril y las de noviembre. Y, curiosamente, en las elecciones generales de abril, en el programa electoral del PSOE, sí se mantenía, sí se hablaba del Sahara y sí se hablaba de las relaciones con Marruecos y mantener lo pactado, lo estipulado por la ONU con respecto a este asunto, pero, curiosamente, en las últimas elecciones, en las de noviembre de 2019, el asunto del Sahara y de Marruecos desapareció por completo del programa electoral del PSOE. O sea, ya no se ha hablado para nada de ese asunto en tan solo, recordemos, en tan solo siete meses entre unas elecciones y otras. Entonces, lo que está claro es que esto estaba previsto desde hace mucho tiempo, no sabemos a qué intereses tiene que rendir cuenta Sánchez para hacer algo como esto, en contra de todo el mundo, incluso de sus socios, y puede acabar mal, como tú bien dices, con el frente polisario, que en realidad es un grupo terrorista, es evidente. Es que lo acabas de mencionar, no sabemos a qué obedece, porque aquí hay un oscurantismo total, Pedro Sánchez no nos ha dado explicaciones de exactamente en qué términos se produce este acuerdo, no lo ha consultado con el Parlamento, sabemos que ni tan siquiera lo consensuó con la Casa Real, es decir, podríamos incluso estar discutiendo el fondo de la cuestión, de qué había que hacer con Marruecos, si había que entregarlo, si no había que entregarlo, si había que organizar un referéndum, si no. Pero lo que está claro es que las formas han fallado, por esa manera oculta que tiene Sánchez de hacerlo todo, que nos enteramos por una filtración del propio Rabat, y que encima Sánchez, una vez más, lo ha hecho en el peor momento, cuando menos convenía empezar a enemistarse con Argelia, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, y por eso nos tenemos que preguntar a qué oscuros intereses tiene que responder Sánchez para hacer cosas como estas, cuando lo hace en contra de absolutamente todo el mundo. Lo normal es que Podemos, la reacción de Podemos en este caso, sus socios de gobierno, hubiera sido incluso la ruptura, la ruptura con el gobierno actual, pero es evidente que prefieren más el puesto público, el sueldo público que tienen ahora, que cumplir con los principios que evidentemente no tienen, debe ser aquello que ha volgado en contradicciones. Pero algo raro tiene que haber detrás para, en contra de todo el mundo, Sánchez haya tomado esta decisión, aparte de una decisión más propia de un sátrapa o un dictador de país bananero, que de lo que es un presidente de una nación democrática, como en teoría somos nosotros, tiene que rendir cuentas no solo ante el Parlamento, sino ante todo el pueblo español, y no lo hace todas esas escondidas, todo lo hace escondidas, por detrás y de mala manera, y con justificaciones cada día más absurdas, la verdad. Está claro, todo son engaños, algunos con un interés debe haber detrás, como tú muy bien dices, ahora, eso sí, si esperas que los de Podemos, fieles a sus principios, rompan con el gobierno, porque quieren defender al pueblo saharauí, espera sentado, tranquilo, porque me padre me sueldo, de que no van a soltar el machito, porque en su vida se van a ver como en una, como en esta. Esa es la sensación que me da. Debe ser aquello de cabalgando en contradicciones, que decía en su momento Pablo Iglesias, y que son auténticos especialistas en llevarlo a cabo. Ahora mismo están cabalgando en contradicciones continuamente. Son los mejores jinetes del rodeo, ahí siguen, cabalgando. Ahí están. Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Siento Cables. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo, hasta luego. Don Carlos.